Mueve tu pañal Mueve tu pañal Mueve tu pañal Hacame en plano A ver échate en el agua No Si igual se va a dañar Como nada Como un delfín Como nada, a ver Asumare Como nada, mija Mira No avanza Como ayer, como ayer A su, mira, como nada Asumare, como nada Asumare, como nada A ver, que es ese Que es ese bulto que tienes atrás Ganó, grigó Grigó A ver qué A ver